Sentiment Yeah, 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 yeah Es el sentimiento Dándole a la nota Sigue brandon entertainment Baby, porque me haces sufrir Ya no tienes caso, lady De que ocultes lo maldita, ¿por qué? Ya no seré tu ticerito, no El amor que sentía por ti se acabó Sorry, my lady, goodbye, terminó Por tu mentira, no tu señora Ya no seré tu ticerito, no El amor que sentía por ti se acabó Sorry, my lady, goodbye, terminó Por tu mentira, no tu señora Baby, sé que no soy un angelito Caído del cielo, nunca eres tu trampa Lo que por ti muero Dime que te creíste, yo no soy de hierro También yo sufro, yo lloro y siento Siento que me matas y muero muy lento Y aunque me duele lo que me arrepiento Es no haberte dicho antes Ya no seré tu ticerito, no El amor que sentía por ti se acabó Sorry, my lady, goodbye, terminó Por tu mentira, no tu señora Ya no seré tu ticerito, no El amor que sentía por ti se acabó Sorry, my lady, goodbye, terminó Por tu mentira, no tu señora Bien, dime qué diablo a ti te pasa Lástimas desde este corazón suavecito como pasa Pero me retiro de tu guerra y amenazas Que te vaya bien, ya no me pides Sin que esa costumbre del que vive no me atrasa Y al de payaso busqué a otro porque a mí no me disfraza Engañas, traiciones y maltratas Pero nunca olvides que el karma Nada se le escapa Ya no seré tu ticerito, no El amor que sentía por ti se acabó Sorry, my lady, goodbye, terminó Por tu mentira, no tu señora Ya no seré tu ticerito, no El amor que sentía por ti se acabó Sorry, my lady, goodbye, terminó Por tu mentira, no tu señora Baby girl, nunca permitas que el amor se convierta a costumbre Valora lo que tienes porque ahora son pocos los hombres que buscan amor en una mujer You see, no juegues de malita ni de diablita Porque ya nadie quiere ser títere de nadie Dándole a lanota.com Royda, the president César Santana A Martin Sentimiento Sigue hablando en entertainment DS Art Dándole a lanota